Original Bad White Ninja Shoti pa' la banda de Oti Renato Panfilo Pitu Solo Kaikai ¿Dónde está Wamba? ¿Dónde está Fifo? ¿Dónde está Grande? ¿Dónde está toda la Herrera? ¡Eh! Él no es ningún Bad White Él no es ningún Bad White Pásame la nueve Que yo y él se muere Él no es ningún Bad White Él no es ningún Bad White Pásame la nueve Que yo y él se muere Batman yo soy y no creo en Bad White Sica, expreso, te vuelven Bad White Maten al pussy, quiebren al white Compré mi crack y mi beat, Badify Un tiro de la AK y un hueco le abrí Estábamos en marzo y le enterramos en abril Te invito a la guerra en la Amazonas, en el Brasil Te abierto que la guerra no va a ser fácil Te vi Ahora no te escondas de mí Sal de tu cueva pa' mandarte a dormir Mi promesa yo la cumplo, yo no te mentí Ya es muy tarde pa' decirme y ya pa' me arrepentí Ahora todos los pierden ya vienen por ti Todos mis asesinos ya vienen por ti Todos mis chataprene ya vienen por ti Hey boy, mejor que no te vea en distrito Él no es ningún Bad White Él no es ningún Bad White Pásame la nueve Que yo y él se muere Él no es ningún Bad White Él no es ningún Bad White Pásame la nueve Que yo y él se muere ¿Quién te la arma y te la desarma? ¿Cómo es Capone? ¿Quién en la frente te la pone? ¿Quién es el huilo? ¿Quién tiene el estilo? ¿Quién carga el filo? Y en el norte metes kilos Yo no creo en amenaza ¿Qué chulo te pasa? Yo te la meto en tu casa Vive tu vida, no viva la mía Coge tu esquina Antes que vaya pa' encima Hey, ho Hey, ho Hey, ho Motherfuckers Quiero mandarle un shooting a los frenes de Nueva York A los frenes que siempre nos tratan bien Banda del Norte Dionisio Ali Nando Pepe Omi Ustedes saben cuál es la que es Máximo respeto Shotting pa' todas las bandas aquí en la capital Todos los tocan y mueren Los sagrados Los cricross Hijo de Dios Crazy Kila Ustedes saben cuál es la que es Todo ambiente en la boca Tota de todos los perros Ea Na na na